El transporte pesado anuncia que en una asamblea nacional determinará el bloqueo de carreteras también en contra del artículo 205 del nuevo código penal. Esto es pues atentatorio contra el sector transporte, no solamente contra el transporte pesado, estamos hablando de minibuses, taxis, colectivos, flotas. Estamos implicados en este artículo que es la 205 que viene pegada al artículo 137 donde el chofer va a ser juzgado tres veces. Uno va a ser inhabilitado su licencia, dos va a ir a la cárcel, tres tiene que pagar económicamente en caso de accidente. Ahora si el accidente es grave con muertes va a ir de cuatro a ocho años de cárcel. Entonces esto está afectando a nuestro sector, nosotros los choferes viven de esto. En principio nosotros pensábamos que era un problema solo de los médicos, pero esto es contra todos los profesionales. Hoy estamos definiendo nosotros como Santa Cruz las medidas que se va a tomar acá en Santa Cruz. Son bloqueos de carreteras, quiero serles sinceros a todo el pueblo.